Pues hoy día estamos haciendo la presentación ante los medios de nuestro primer modelo que es fruto de la alianza entre Xiaomi y Leica, el primer modelo que viene a Centroamérica. La alianza entre Xiaomi y Leica viene desde julio del 2022, pero es hasta este año que traemos a Centroamérica nuestro primer modelo, que es el Xiaomi 14 Ultra. Entonces la alianza tiene que ver con cómo meter esos lentes dentro del hardware y software de un teléfono Xiaomi. Como esto es para hacer también películas o videos, tiene cuatro bocinas de audio también para cargar un sonido 360 como tal. Y bueno, si viene siempre sobre un hardware potente con todo lo que es un chipset Snapdragon de última generación. Está disponible desde hace dos semanas y se puede encontrar aquí en la mixto, pero también se puede encontrar en tiendas como Max, como Electra, la Curacao y GMG y Punto Naranja. ¡Suscríbete al canal!